Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Es Noticia Centroamérica con las informaciones más destacadas de la región centroamericana en estos últimos siete días. Soy Andrea Ramírez y en nombre de todo el equipo estamos listos para darle la bienvenida y arrancar de inmediato con las informaciones. Se cumplió un año del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres y familiares, amigos y defensores del ambiente y los derechos humanos exigieron justicia. Un año después de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, sus familiares y amigos continúan exigiendo a la justicia hondureña que esclarezcan su asesinato y que paguen los culpables. Representantes de Amnistía Internacional, indígenas de la etnia lenca y afrodescendientes recordaron al activista con una marcha en la que pidieron que el crimen no quede impune. Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, expresó su preocupación porque las investigaciones realizadas hasta ahora no indican que se llevará ante la justicia a los autores intelectuales del crimen. En conmemoración lamentable a un año de la muerte de nuestra querida Berta Cáceres, una líder sin igual que desafortunadamente perdió la vida, fue asesinada precisamente por la defensa de los derechos humanos. La activista medioambiental fue asesinada a tiros en su casa en la ciudad hondureña de La Esperanza el 3 de marzo de 2016. Por este caso hay ocho personas detenidas, pero los familiares exigen la captura de los autores materiales e intelectuales de un asesinato que causó conmoción a nivel nacional e internacional. Entre tanto, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que su gobierno está dispuesto a apoyar al Ministerio Público para que no quede impune el crimen del ambientalista Berta Cáceres. El presidente repitió que la muerte de Berta Cáceres fue un acto que golpeó al pueblo hondureño y anunció que el Estado hará lo que dicte la ley para hacer justicia. El presidente de Honduras explicó que a un año del asesinato de Berta Cáceres, aunque se ha avanzado en la captura de los posibles responsables, aún se tiene que llegar hasta el final del asunto. Y precisamente en Honduras se aprobó una reforma judicial en ese país y ya todo quedó listo para iniciar el accionar contra las pandillas y las reformas ahora dirán cuáles serán las nuevas medidas que se aplicarán. El presidente Juan Orlando Hernández pidió a las autoridades judiciales y policiales en Honduras que comiencen a aplicar las reformas al Código Penal, al Código Procesal y a la Ley de Sistemas Penitenciarios, el paquete de leyes que recientemente aprobó el Congreso y que ya entraron en vigor. Y a los miembros de los grupos criminales decirles, si le da información a la Fuerza Nacional la antiestorsión, no solamente se le puede considerar al momento de hablar con el fiscal para que vaya al juez y le dé un tratamiento especial, le podemos también como Estado ayudar a proteger su familia por si se la tienen amenazada y reubicarlos de tal manera que con la información que nos den se llegue al desmantelamiento de esa estructura que está más interesada en tenerlo bajo miedo, con amenaza, que el mismo Estado, siempre y cuando nos den la información que nos permita ser efectivos. Entonces aquí es un ganar-ganar. Sálganse de esas organizaciones criminales, delaten a sus compinches, den la información y va a ser un mejor negocio para su vida y la de su familia. Fiscales y jueces ya están facultados para proceder a aplicar las reformas penales. Ahora con mucha más fuerza y confianza y contundencia a poner donde tienen que estar a estos delincuentes y a proteger al pueblo hondureño que ha sufrido tanto. Las reformas contemplan penas de 40 a 50 años a quienes quemen buses y de 15 a 20 años por extorsión y sicariato. Se tiene previsto el traslado de más de 2.000 miembros de Maras a diferentes centros penales. Los líderes de agrupaciones delictivas serán aislados en cárceles de máxima seguridad y en todos los penales de Honduras bloquearán las comunicaciones celulares, analógicas, digitales y satelitales y las transmisiones inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth y hasta GPS. Y la aplicación de la pena de muerte en Nicaragua ha sido noticia durante los últimos días ante la movilización y exigencia de algunos sectores políticos y sociales que promueven que sea reactivada la pena de muerte en ese país centroamericano. Este domingo, cientos de guatemaltecos marcharon para pedir que se aplique la pena de muerte a delincuentes. En Guatemala, la legislación consagra la pena capital, constituyendo a esa nación centroamericana como uno de los países donde se puede aplicar. Ahora, la pena de muerte se reactivaría por el accionar de las pandillas que ha aumentado la violencia en ese país. El Código Penal guatemalteco establece que la pena de muerte se puede aplicar en caso de parricidio, ejecución extrajudicial, violación calificada a menores de 10 años si la víctima muere, secuestro, tortura, desaparición forzada y magnicidio. En el Congreso de Guatemala, más de la mitad de los parlamentarios han manifestado apoyar que se reactive la pena de muerte. La última vez que se aplicó la pena de muerte en Guatemala fue en el año 2000. Entre tanto, la Amnistía Internacional instó a los diputados del Congreso de Guatemala a abolir la pena de muerte en ese país centroamericano. La Organización Humanitaria envió una petición formal a las fracciones legislativas y las autoridades del Congreso de Guatemala para que inicien de inmediato la discusión de una ley que acabe con la pena capital que está vigente en Guatemala actualmente. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad está por decidir si la imposición de la pena de muerte viola la Carta Magna o no. Y más recientemente, pues como lo vimos en la nota anterior, ciudadanos marcharon a favor de su aplicación. Vamos a nuestra primera pausa comercial en breve más acá en CB24 en Es Noticias Centroamérica. Seguimos en Es Noticias Centroamérica. Gracias siempre por su sintonía. Y un caso aberrante de feminicidio tuvo lugar en Nicaragua. Allí una mujer fue quemada viva en medio de un rito religioso. Un extraño caso de feminicidio se presentó en Managua, capital de Nicaragua. Vilma Trujillo de García falleció en la madrugada de este martes luego de sufrir quemaduras en su cuerpo tras la celebración de un culto religioso. La razón, la mujer cayó en una hoguera por estar supuestamente poseída y la solución que dio Juan Gregorio Rocha, el pastor de su congregación, fue limpiarla con las llamas. Y hay un demoniado, es rápido, se mira un demoniado. ¿Y quién le dijo que había que echarle al huevo para sacar el demoniado? Una profecía. ¿Cómo fue la profecía? Y que Dios así vio ordenado que teníamos que poner un jueguito así para... ¿A quién le ordenó? ¿A quién? A todos los que estábamos en la directiva del... Frente a eso, su esposo, Reinaldo Peralta Rodríguez, quien no estuvo en la celebración del supuesto rito, advirtió que fueron fieles a la iglesia, pero lo que no sabían era que alguien incorrecto la dirigía. Sí, como nosotros íbamos pues a la iglesia y creyendo pues que era cierto, pues que eran buenos cristianos, por eso nosotros decidimos pues apoyar a la iglesia y qué va a hacer, mejor dicho, era el mero diablo el que estaba allí. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres no esperaron en protestar frente al aberrante caso, como el activista de la organización Red de Mujeres contra la Violencia, Erenia Amaya Parrales. Mira, como defensoras de los derechos humanos de las mujeres, nosotras estamos exigiendo justicia, exigiendo justicia y demandamos y le exigimos a la iglesia que se pronuncie de la misma manera que se pronuncia para atacar los derechos de las mujeres, que se pronuncien cuando una mujer es agredida de la manera salvaje, como fue agredida esta mujer. Vilma Trujillo pasó cinco días internadas en la unidad de cuidados intensivos del hospital Lenín Fonseca en Managua, pero falleció en la madrugada del martes como consecuencia de las quemaduras. Bueno, y en Honduras, 815 policías fueron destituidos por la comisión que lleva a cabo la depuración de ese cuerpo de seguridad. La comisión depuradora canceló a 815 policías en Honduras. El remesón se da por encontrar suficientes indicios que comprometen su permanencia en el cuerpo policial. Los agentes fueron investigados, además de tener que pasar por una serie de exámenes y pruebas psicotécnicas. La comisión especial también trabaja en las reformas al Instituto Policial y la modernización del sistema educativo de los policías hondureños. En los últimos 11 meses de trabajo de la comisión depuradora, unos 3.913 oficiales, agentes y personal auxiliar de la Policía Nacional de Honduras han sido sacados de sus funciones. 117 agentes policiales abandonarán en los próximos días sus cargos por retiro voluntario y 225 oficiales esperan ser ascendidos al grado inmediato superior, decisión que toma el propio presidente de Honduras. Más de 8.000 panameños están privados de libertad sin condena firme. Esto representa más del 50% de la población carcelaria de ese país. En Panamá hay más de 16.400 privados de libertad, de los cuales sólo el 46%, es decir, un poco más de 7.500, tienen sentencia firme. El resto espera tras las rejas por una condena. Sin embargo, la suerte de quienes esperan ser enjuiciados podría cambiar, tras la sanción de la Ley 4 de 2017, que les permitiría gestionar acuerdos de pena y algunos inclusive quedar en libertad. Uno de los artículos de esta ley, el 24, establece que el Ministerio Público y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar acuerdos de penas o colaboración. Entre tanto, el artículo 10 de dicha ley faculta al juez para que sustituya hasta el 30% de la pena con trabajo comunitario, arresto domiciliario, multas o compensación económica a la víctima. Quienes hayan cometido homicidio, secuestro, lavado de dinero, violación sexual, posesión agravada de drogas y armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, comercio de armas de fuego y explosivos y pandillerismo, no podrán beneficiarse de estos aspectos de la ley. Vale destacar que de todos los presos que aún no tienen condena firme, muchos ya han cumplido con la cárcel más del tiempo que le correspondería si resultaran culpables. Y por el sonado caso de la descontaminación del lago Amatitlán en Guatemala, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti definitivamente tendrá que enfrentar la justicia de su país. Se conoce que aún hay una serie de casos más que están por definirse y que podrían aumentar su permanencia en la cárcel. Junto a la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, van a juicio otras 12 personas a quienes se les vincula con el plan de corrupción que creó una estrategia para eliminar la contaminación del lago, haciendo creer al Estado que habían inventado una fórmula milagrosa, aparentemente comprobada científicamente, que luego expertos determinaron que sólo se trataba de una solución de agua con sal marina. El fraude millonario se detectó gracias a la acción de la Fiscalía Anticorrupción que ahora maneja las pruebas del caso, que serán presentadas ante el juez de mayor riesgo C por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude y cohecho. La concesión del contrato para la limpieza del lago Amatitlán costó 17 millones de dólares al Estado, para lo cual Valdetti aparentemente hizo que ganara la licitación una empresa israelí. La ex vicepresidenta se mantiene ahora en prisión preventiva, al igual que el presidente Otto Pérez Molina, por el caso La Línea y otros expedientes más, en los que se les involucra a ambos en una trama de corrupción. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Recuerde www.cb24.tv y nuestras redes sociales. Ya volvemos. Les contamos ahora que la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Nicaragua crearon una misión de cooperación institucional y firmaron un acuerdo que garantiza la observación de las próximas elecciones municipales en ese país centroamericano. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, publicó los detalles del acuerdo interinstitucional con Nicaragua, que tiene una vigencia de tres años, donde la Nación Centroamericana le garantiza a la OEA facilidades para trabajar en el país. El memorando de entendimiento entre la OEA y el Gobierno nicaragüense tiene como objetivo fortalecer un marco regulatorio entre las partes para impulsar y acompañar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral de Nicaragua. Entre los principales acuerdos que alcanzaron la OEA y el Gobierno de Nicaragua están en la OEA. La OEA despliega una misión de acompañamiento electoral con plenas garantías y facilidades de movilización por todo el país en todas las fases de las elecciones municipales. Además, la OEA tendrá acceso a los órganos electorales descentralizados. Podrá informar al Consejo Supremo Electoral sobre las irregularidades que observe y solicitar información sobre las medidas correctivas que se aplicarán. Los locales que use la misión de acompañamiento de la OEA serán inviolables, así como sus archivos y documentos, y los integrantes de su misión tendrán inmunidad pero respetarán las leyes de Nicaragua. Además, brindará apoyo logístico para depurar el padrón electoral. Brindará apoyo técnico para fortalecer jurídicamente la aplicación de una normativa constitucional vinculada al transfugismo político para garantizar la voluntad y el derecho de los electores. Las elecciones municipales en Nicaragua serán el 5 de noviembre. Se espera que la OEA nombre un jefe de misión en los próximos días. Y el gobierno de El Salvador recortará 126 millones de dólares en gastos mediante una reforma al presupuesto general de la nación y un decreto de austeridad. Así lo anunció el secretario técnico de la presidencia de ese país, Roberto Lorenzana. Veamos. El decreto de austeridad y una revisión sobre el presupuesto que incluye tanto el decreto de austeridad como lo que se aprobó en la Asamblea para ver cómo se está cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal. Ahí están contenidos recortes en bienes y servicios. Quiero decir que ya el presupuesto llevaba un 17% de recorte en bienes y servicios. Y este decreto de austeridad aumenta el ajuste con respecto al primero. El primero era un ajuste de 74 millones en gastos en bienes y servicios y este otro decreto de austeridad, el delito presentó detalladamente y hace un ajuste adicional de 51 millones. O sea que en general el ajuste en gastos en bienes y servicios llega a los 126 millones de dólares. Ahí se incluyen aspectos como congelamiento de plazas. Digamos, las instituciones que nosotros vemos que tienen que efectuarse en este tema del ajuste es particularmente la seguridad pública. Particularmente la seguridad pública. No les podemos exigir que no compren carros, por ejemplo. Los policías necesitan comprar más carros. En realidad particularmente estamos en seguridad y salud porque tenemos el hospital de la Unión Nuevo. Hay que inaugurarlo, seguramente ahí hay que contratar gente. Y seguramente también hay que ponerle medicina. Entonces en esos casos creo que es totalmente comprensible que haya flexibilidad. En Panamá la Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de ese país auditar las obras que ha desarrollado la constructora brasileña Odebrecht. Los fiscales especiales que adelantan las investigaciones por el caso del pago de sobornos por parte de Odebrecht en Panamá necesitan ahora tener información del estado de unos 11 proyectos de infraestructura para determinar si hubo o no irregularidades en la contratación. La Fiscalía pide que se audite el sistema de riego Remigio Rojas, la autopista Panamá-Colón, el corredor y la renovación urbana de Colón, el saneamiento de la bahía de Panamá, el patrimonio histórico del casco antiguo, la línea 1 y 2 del metro y hasta la cinta costera. La Fiscalía Anticorrupción adelanta la investigación sobre blanqueo de capitales. La Contraloría de Panamá ya había anunciado las auditorías a siete obras de Odebrecht, pero la Fiscalía dice que deben auditar 11 proyectos. También se llevará a cabo una serie de auditorías ciudadanas con ayuda de gremios, asesores y otros expertos cuyos resultados podrían ser evaluados por la Fiscalía. Y Colombia acusa que Panamá no tiene fundamento al pretender obligarle a pagar aranceles a los textiles de importación. En un reciente comunicado, la ministra de Comercio de Colombia, María Claudia Lacutur, afirmó que la petición de Panamá para que la Organización Mundial del Comercio sancione comercialmente a su país con 210 millones de dólares por incumplir un fallo del organismo en materia de aranceles a los textiles, pues no tiene fundamento jurídico. El Ministerio de Comercio de Colombia alega que cumplió con el fallo, pero Panamá lo niega. El conflicto arancelario comenzó en 2012 cuando Colombia empezó a aplicar un arancel de 10% a los calzados y textiles que llegaban en contenedores procedentes de la zona libre de Colón, por lo que Panamá acudió a la OMC. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa presentaron el libro La ciudad perdida del dios mono, un trabajo bibliográfico que ya se ha convertido en un best-seller en los Estados Unidos. La publicación recoge el hallazgo de Ciudad Blanca en lengua misquita y fue escrita por el estadounidense Douglas Preston. El mandatario hondureño emocionado describió la presentación como un momento especial. Un momento especial en la historia del país, porque la leyenda de Ciudad Blanca se ha convertido en realidad, ya no es una leyenda. Esto va a significar mucho para Honduras. Yo le agradezco porque no es fácil contar historias tan fascinantes de un país tan pequeño, con tantas dificultades, pero que tenemos tantas cosas hermosas que compartir con el mundo. Entretanto, el embajador de Estados Unidos en Honduras resaltó el contenido del libro, que revela la historia de primera mano de cómo un equipo de científicos, arqueólogos y colaboradores trabajaron para descubrir en Honduras una civilización perdida para la historia moderna. Este libro está cautivando al público en los Estados Unidos, en donde el libro de Douglas, desde su publicación, desde el día de su publicación, ha estado entre los 10 libros más vendidos de los Estados Unidos, y no todos los días en que un libro sobre la historia de Honduras sea un verdadero bestseller en los Estados Unidos, según el New York Times. El escritor Douglas Preston indicó estar muy feliz con la acogida que le han dado al libro. El descubrimiento y el libro demuestran que la espectacular y fascinante cultura de Honduras tiene mucho que ofrecer al mundo en arqueología, ciencia, ecología y turismo. En las últimas semanas, este libro ha ocupado los primeros lugares de venta en los Estados Unidos. Hemos llegado al final de este contacto informativo en su programa, es Noticias Centroamérica, con las informaciones más destacadas de la región centroamericana. Recuerde, www.cb24.tv, allí usted podrá encontrar informaciones no solamente de Centroamérica, sino del resto del mundo. Y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, allí podrá interactuar con nosotros, mantenernos informados y mantenerse informados en donde usted se encuentre. Ha sido un placer haberles acompañado, nos vemos en una próxima entrega.